¿Imposible? No para el 141. Así que nos repartimos matar a Makarov, ¿eh? Capitán Price, solicito permiso para tomar el refugio con Rhodes. Concedido. Sob y yo tomaremos el cementerio en Afganistán. Muy bien. Cortaremos todas las vías de escape. Se acabó. Qué raro. Juraría que pusimos fin a esta guerra ayer. Tiradores en posición. Equipo de ataque a por Makarov. Equipo de ataque a por Makarov. Muy bien. Venga, vamos. Ya voy, tranquilo. Pero vaya equipo de mierda de franco. Tengo un ACR asqueroso. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Emboscada! ¡Plancos! ¡Por la izquierda! ¡Por la izquierda! ¡Otra! ¡Emboscada! ¡Emboscada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cúbranme! ¡Le va a alcanzar el mortero! ¡Piérdalos en el humo! ¡Venga! ¡Está en el descubierto! ¡Joder! ¡Piérdalos en el humo! ¡Sí, claro! ¡Piérdalos en el humo! ¡Venga! ¡Piérdalos en el humo! ¡Suscríbete! 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 ¡Refimido! ¡Avanzamos hacia la casa! ¡Granadas! ¿Enferma? ¡Muchas granadas, tío! ¡Venga! ¡Gos! ¡Blanco a las 9! ¡No lo tengo a tiro! ¡Oficina despejada! ¡Venga, vamos! ¡Mueven! ¡Granada, ojo! Oson, asegúrese de que no salga nadie por la cocina. ¡Recibido! ¡Scarecrow! ¡Infórmeme! ¡No sale nadie por delante del sótano! ¡Comedor despejado! ¡Planta superior lista! ¡Recibido! ¡Planta superior despejada! Roach, acompañe a Scarecrow y busque actividad enemiga en el sótano. Entren y arrasen. ¡Cúbranme! ¡Cúbranme! ¡Contacto a la tope! ¡No! 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 Grúpense conmigo. Scarecrow, fotos. Recibido. Shepard, aquí Ghost. Ni rastro de Makarov. Repito, ni rastro. Capitán Price, ¿ha habido suerte por Afganistán? Hay unos 50 sicarios, pero ni rastro de Makarov. Nuestra información podría estar equivocada. Su opinión sobre la información va a cambiar. Este refugio es una mina de oro. Recibido, Ghost. Ghost. Ordena a su equipo recoger todo lo que pueda para el cuaderno de operaciones, nombres, contactos, lugares... Estamos en ello, señor. Makarov no tendrá a dónde huir. Esa es la idea. La fuerza de extracción llegará en unos 5 minutos. Consiga esa información. Shepard, corto. Roach, acceda al ordenador de Makarov y a transferir. Oson, cubra la retaguardia. Yo me encargo del frente. Voy. Fuerza operativa. Aquí Price. Llegan más hombres de Makarov al cementerio. Shoup, cúbrame. Voy a quitarle la radio a ese tío de ahí para pinchar sus comunicaciones. Ghost, vamos a silenciarnos unos minutos. Buena suerte en Rusia. Corto. Roach, hay un arsenal en el sótano. Reaprovisionen mientras puedan. Los hombres de Makarov harán lo que haga falta para evitar que nos marchemos con esta información. Debemos proteger el DSM hasta transferirlo todo. Usen las reservas de armas y coloquen sus Claymore si les quedan. Posiciones defensivas. Listo. Helicópteros de ataque acercándose rápido por el noroeste. En posición. Recibido. Helicópteros enemigos acercándose por el noroeste. Así se mata. Hay que cubrir la zona frontal. Voy a las ventanas principales. Necesito que alguien coloque minas y cubra la entrada. Roach, use su Claymore en la entrada y vuelva a la casa. Tango abatido. Equipo RPG acercándose por el este. Recibido. Equipo RPG acercándose por el este. Veo más fuerzas enemigas acercándose a su posición. Por los paneles solares al este de la casa. Se acercan por los paneles solares al este de la casa. Recibido. Intentaré cortarles el paso en los árboles. Coloquen flimor. Si tienen, por el sendero, al este de la casa. Tango abatido. Tango abatido. Se acerca por el oeste. Envían más tropas al oeste de la casa. Deben de estar en el baradero. Cubran el oeste. Tenemos 240 y RPG en la ventana del comedor. Además de ametrallador a celo 86. Bien. Les servirán para eliminarlos cuando salgan de la línea de árboles. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es que el crow ha caído! Repito, ¡es que el crow ha caído! ¡Sacrto! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sacrto! ¡Vamos! ¡Vamos! Me desplazo, no tendrán apoyo de francotirador durante 30 segundos, esperen. ¡Equipo RPG acercándose por el sudoeste! ¡Recibido! Equipo 1 de francotiradores, equipo de ataque, tenemos helicópteros enemigos acercándose por el noroeste y sudeste. ¡Helicópteros en 15 segundos! ¡Recibido! ¡15 segundos! ¡Posón! ¡Contacto a las 11! ¡Vale, lo tengo! ¡Atrón de guárdales! ¡Eres rápido! ¡Ghost! ¡Blanco a las 11! ¡No puedo disparar! ¡A la vista! ¡Vale, lo tengo! ¡A la vista! ¡El demón es dejar! ¡ Staatco一點! ¡Cuidado! ¡A la vista! ¡A la vista! ¡Suscríbete! 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 ¡Otro vacío! ¡Contacto al sudoeste! Están rodeando nuestra posición con morteros. ¡Avancen con pies de plomo! ¡Están al descubierto! ¡Hay que llegar a la ZA! ¡Round! ¡Vamos! ¡Round! ¡Lo cubro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siga avanzando hasta la ZA! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a poder salir por otras partes eh! ¡yan! ¡Lo tengo ron! Xander 2-1, adelantado humo rojo en la línea de árboles, ¡Ataquen a mi señal! ¡Recibido! ¡Ya veo el humo rojo! ¡A la espera! Xander 2-1, ¡Ataquen! Recibido, cuidado ¡Fuego, fuego! Aquí Viper 2-6, esperen el ataque de cohete Vale, he de lesudar en la colina, que no quede ninguno Recibido, estoy en ello Voy hacia 2-5-0 Gol y el encierra, atentos a tiradores en térmica Recibido, los tengo ¿Tiene DSM? ¡Lo tenemos, señor! Bien, una cosa menos ¡No! Fue una desinfectada, blancos destruidos Captado, no se detecta movimiento 2-6 a la espera ¡Ghost! Responda, Ricky Price Los hombres de Sheper nos están atacando en el cementerio ¡Zao! ¡Defienda al flanco izquierdo! ¡No se fíe de Sheper! ¡Zao! ¡Acubierto! ¡No! 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 Qué bonita historia, ¿verdad? Ay, y pesar que tiene tantos años, ¿eh? Tomé una noticia así. ¡No buena te libraste!